Las tienes en rosa Y le van a hacer un culazo a tu novia que flipas, o sea, mira Porque por aquí lo marca Las tienes en rosa, en grises, en verdes, en negras Y no sé, no sé, no sé, no sé qué colores más Yo he contado 20, sí, Iván, toma He hecho 50 Es igual que Georgina, me lo decís muchas veces